Bueno, buenos días. Gracias a Pedro por que tiene esta entrevista mañana de hoy. Encontramos los unidos aquí, la clase para ahora del sector salud y educación, donde le estamos siguiendo al gobierno nacional, al gobierno municipal, al gobierno general, que por favor estudien las posibilidades del aumento del incremento salarial, porque realmente nosotros somos padres, madres y familias, y normalmente lo que hemos venido percibiendo es salario, no nos alcanza para sobrevivir. Y bueno, nosotros obviamente le pedimos de verdad, encarecidamente, a todos y gabinetes ejecutivos que tomen cartas en el asunto sobre esta situación de la clase para ahora que hemos estado viviendo, como quien dice, penurias. Y bueno, también queremos pedirle al presidente Nicolás Maduro que por favor se ponga la mano al corazón y que es hora ya que respeten las protagonizaciones colectivas del Ministerio de Educación, del sector salud, y que por lo menos tengan la osadía de que el incremento salarial sea un incremento justo, digno, para que la clase para ahora esté por salud, y conjuntamente con su familia sigamos teniendo una seguridad social y un seguir viviendo. Gracias a ustedes.